Música Ver que las producciones que venimos remándolas, digamos, de distintos lugares del país son visibilizadas, nos parece que es muy valioso y para nosotros nos produce una enorme alegría. Música Es una experiencia para mí, nunca estuve en algún lugar hasta acá, de hecho es la primera serie de televisión en la que soy parte, así que ya por sí estoy muy contento con eso y lo que venga ahora será bien recibido. Música Es reconfortante saber que lo que uno pusiste, el esfuerzo que pusiste, el trabajo que pusiste, tiene un reconocimiento. Sea el cual sea, va a ser algo lindo, por supuesto. Música La expectativa más allá de recibir una premiación que estaría buena, y para mí es otra, que es el hecho de poder compartir un espacio con colegas. Música Esta es una noche en la que celebramos muchas cosas, la creatividad, la profesionalidad. Música Esta casa nuestra a la que los invitamos, con mucha alegría a esta premiación, a la entrega de estos premios. Música Propusieron hacer un noticiero diferente a los tradicionales, y por suerte fue reconocido y la verdad estamos contentos y sorprendidos por este reconocimiento. Música Mira, te confieso una cosa para mí, que me hayan nominado por el programa que hice. ¿Sabes cómo se llama el programa que hice para que nominaron? Mitomanías argentinas. Se habla de los mitos argentinos. Que el mito argentino esté presentado, yo era presentador y ya sabes qué, esté presentado por un coreano. Ya era mucho, pero esto que lo hayan visto, le haya gustado y me hayan nominado, ya está, yo no puedo pedir más nada. Yo digo, lo digo de corazón, estar acá, hoy, ya está. Música 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 Música